Hola mis bebés, yo soy Dani Chuy El día de hoy quiero hablarles de la última temporada del anime clásico de Sailor Moon Sailor Moon, Sailor Star Empecemos con la confirmación de su estreno en México Se ha confirmado que será el lunes 16 de abril Estemos pendientes Sailor Moon, Sailor Stars no se había transmitido en México desde hace años Así que hablemos de las complicaciones de esta temporada Originalmente esta temporada surgió como un producto independiente a todas las demás temporadas de Sailor Moon Podemos ver como las 4 primeras temporadas surgen de un logo Son prácticamente iguales y solo cambia lo que tienen al final Así es de Sailor Moon Classic, Sailor Moon R, Sailor Moon S y Sailor Moon Super S ¿Pero qué pasa con Sailor Moon Sailor Stars? Todo cambia, el logo es totalmente diferente Y hasta el opening que había sido la misma canción durante años cambió para esta temporada También si se dan cuenta, a diferencia de las otras temporadas Tocan temas mucho más maduros e inclusive hacen hasta bromas sexuales ¿Por qué te pones tan nerviosa? Me imagino que es tu primera vez No te preocupes porque yo seré tu guía No puedo hablar Y es porque Toei decidió venderla como una serie aparte Al momento de adquirir los derechos, tú puedes adquirir Sailor Moon como un paquete El cual incluye las primeras 4 temporadas Pero, si quieres Sailor Moon, Sailor Stars se vende como una serie aparte Con el regreso de Sailor Moon en su 20 aniversario Surgieron un sinfín de productos Y como podrán darse cuenta, son contados y limitados los que son alusivos a esta temporada Y es por esto mismo que les menciono Que se tienen que comprar derechos aparte Y es por esto que en Chile, aunque no habían sacado ninguna temporada en DVD Pudieron lanzar esta temporada como una serie única Pero bueno, no olviden que lo mágico aquí es que ya la tenemos de regreso en México Y recuerden, el estreno será este 16 de abril Este solo fue un video rápido para darles esta noticia Pero si a ti lo que te interesa es el estreno de Sailor Moon Crystal en México Puedes ver aquí lo confirmado y los rumores hasta ahora sobre el doblaje Y recuerda, si quieres estar al tanto de las noticias Majo Shoyo No olvides suscribirte a mi canal Darme like Y compartir mis videos Por último, quiero mandar saludos a mis amigos Iván Navarro César Hernández Y Alfredo Uribe Yo soy Dani Chuy y nos vemos en el próximo video Adiós Hola amiguitos Yo soy Charuloo Los invito a que se suscriban a este canal y le den like al video Nos vemos mucho amiguitos Bye bye Chau 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 Chau